El 11 y 12 de febrero, patinadores de Barranca Bermeja fueron a la primera válida departamental y premiación de los jugadores destacados del año 2022 en la ciudad de Bucaramanga, donde el Club Infantas quedó en el cuarto puesto a mejor club en Santander y el primero en Barranca Bermeja. Y el Club San Silvestre, quinto puesto mejor en Santander y segundo lugar en el distrito en la categoría de transición. La idea de nosotros es seguir con los entrenamientos fuertes, ya que se realizó la primera válida de este año 2023, participamos con 14 deportistas de ambos clubes, donde 10 deportistas trajeron sus respectivas medallas y se ubicaron en los primeros puestos. La idea de nosotros, como esta no fue puntual, es trabajar más fuerte todavía de lo normal, porque Dios mediante nos espera aquí la parada departamental, la primera copa va a ser aquí en Barranca Bermeja para el mes de abril, que siempre se organiza con la liga. También en la premiación destacaron a los deportistas que sobresalieron en el año 2022. Los deportistas fueron Juan Felipe Silva Rodríguez, Juan Daniel Silva Rodríguez, Angie Carolina Rojas, Isabel Cristina Mene Gómez, Dayana Cañas, Charit Torres, Samuel Santiago, Julian Rodríguez, son los deportistas que recibieron el premio al patinador destacado en el año 2022. Yo la recibo con mucho esfuerzo, mucho cariño, mucho amor que le tengo a este deporte, esforzándome todo el año en ganar las pruebas para poder llegar a esta premiación y ganar lo que merezco. Hoy esperan seguir ganando y compitiendo en ligas santandereanas y sueñan con ser de la selección Colombia.